¡Hola mis jóvenes caballeros! Como cada semana, hoy os traigo la review de los pergaminos 97 y 98 Sí, como comenté hace dos semanas ya lo siento por no haber review del 97 ¿Por qué? Sigo pensando que ¿por qué siempre que no estoy esa semana para hacer review tocan los mejores pergaminos o sea madre mía ¿Qué pergaminos? Si los habéis tenido que ver porque... madre mía que se ha sabido de todo se sabe un poco lo que es la la imagen, sabemos cómo es la nueva transformación el nuevo power up de Gasta y luego encima se mete la reina bruja por medio ¿para ayudar? ¿para no ayudar? Bueno, quién sabe, quédate aquí para descubrir de qué trata y como claro como cada semana vamos a hacer las mismas es decir, primero diré lo que pasa primero en el pergaminos 97 y luego en el 98 puntos interesantes de los dos lo que creo yo que ocurriría en el 99 que eso es un 90 no lo adivino o es algo muy obvio pero bueno ahora sí que comience esta review doble bueno el pergaminos 97 empieza hasta en un lugar oscuro como su inconsciente donde piensa que está muerto y recuerda todo lo que no podía hacer tal es como pedirle casamiento a su hermana a la monja o la promesa pero es interrumpido por el demonio que ya hemos visto en siluetas antes que le habla directamente hasta donde claro hasta se sorprende de ver tal sombra le pregunta a ver quién es sombra le dice que le ofende esa duda que ha sido el que más cerca ha estado de él y que por fin es su oportunidad de conseguir un cuerpo material y planta una mano contra él pero justo hasta es fácil lo esquiva y el demonio para convencerle que podré que pueda usar el cuerpo hasta le dice que a ver si se quiere enfrentar a ese humano que usando su poder solo dejando que controle su consciencia podrá derrotarle ya que solo ya que él solo no puede ya que es un renacuajo hasta se enfada por eso por faltar al respeto a las pequeñas y dice que da igual como sea la estatura que tiene que gracias a eso podrá mirar más arriba y escalar más alto aquí dice que no rendirse es su verdadera magia y pasamos al mundo real donde vemos ya la nueva transformación donde el brazo de él es como una sustancia negra que se envuelve por toda la espalda y por la espalda llega a donde el hombro que se muestra como una ala y claro ahí vemos tanto son pedidos como a Rados y a Noel por ese gran poder que tiene y donde pasamos a donde está la reina que lo está todo viendo como por su bola de cristal y es donde ella nos comenta algo muy interesante en este pergamino de cómo funciona la antimagia comenta que la antimagia es una energía que fluye a través de esa espada y que llega y que llega todo el cuerpo y que gracias a que hasta no tiene ninguna magia ha podido controlarla pero gracias a que le hubiese sanado a que le hubiese dado su sangre esa fluidez ha empezado a crecer muy rápidamente y al final se han roto más las cadenas que retenían y ahora se ha convertido en una corriente peligrosa y una corriente violenta comenta que ha sido poseído por la antimagia donde vemos de repente los pensamientos y hasta que comenta que nota como el poder está fluyendo y seguimos con reina donde comenta algo muy interesante que ella había apostado por el o sea le ayudó porque pensaba que está relacionado con alguien que tendrían la misma sangre pero parece que no que hasta solo es una mutación extraña que es como un producto defectuoso porque no posee porque no posee magia y eso le da que posee la espada le da que alguien que no tiene nada especial es lo que a él mismo le hace especial por poseer esa espada pero claro raddles no se achanta al ver el nuevo hasta y ataca con todo lo que puede con una silueta de rabo pero hasta se abalanza rápidamente con sus espadas llegando rápidamente a donde raddles y viendo que hasta se abalanza y alcanza raddles le comenta porque porque él está subiendo las cimas porque y hasta comenta que creció junto a otros y eso lo ha hecho fuerte y con un ataque donde le llama cometa negro termina con raddles y con esto el pergamino 97 bueno en el pergamino 98 vemos ya raddles como viejo ya sin energía esperando que hasta le mate aún sorprendido por tan poder que puede tener después del gran ataque del meteorito negro y hasta donde Noel comenta que ese nuevo estilo de hasta no lo ha visto antes y tiene pinta de dejar tres puntos donde raddles dice que venga mátale y es donde hasta como que le va a matar que él no va a matarle a él sino que raddles ayudará a sanar a todas las personas que ha herido y es donde raddles empieza a reírse comentando que no puede ganar esto y que se siente más ligero ya que parece que su piedra mágica que tenía en la frente se lea roto y así la cabeza se te como más liberada y es donde raddles en sus pensamientos piensa que estaba equivocado que la gente como esta es la gente que escala más y más alto y que si hubiera estado con él podría haber sido igual de alto que él debemos o sea fácil también dándole las gracias y donde no se ve que tan más despreocupada ya que parece que no ha cambiado nada hasta y donde hasta vuelve a la normalidad se le va esa substancia negra donde se da cuenta de que parece que había luchado soñando que no estaba consciente pero que le gustaría volver a esa sensación que parece que esa es la sensación de que alguien que cuando alguien usa magia de repente cuando se da cuenta que el pecho está sangrando y empieza a ponerse nervioso que quiere sanarse le pide a rados ya que también puede usar magia de recuperación pero nada de repente de ahí aparece la reina bruja con su bandada de cuervos donde hasta le comenta que ya ha sido saludada la deuda por haberle curado ya que le han derrotado a y al reino diamante la bruja dice que sí que no ha sido una batalla perfecta pero no es lo que pone ningún pie y es donde hasta le comenta que a ver si le podía sanar como lo había hecho antes pero ella comenta que eso no hay necesidad de hacerlo y es donde de repente ella con su magia de sangre engloba todo consigue agarrar a todos en una especie de cruz con esa magia que ya he dicho antes de diamante de sangre que se llama patrones de ejecución de sangrado están todos metidos en una especie de cruz menos hasta empieza a pasar algo raro hasta y es donde comenta la reina que su magia es de sangre y desde que usó esa magia en él ha tenido control de la sangre de hasta que ella es la reina que nunca ha tenido pensado ayudarles y que ahora hasta usando la magia de sangre de marioneta está bajo su control donde sin poder hacer nada van esa y no gritan el nombre de hasta para que pueda responder y despertarse de eso donde la bruja sabiendo cómo está hasta la intenta revivir sanar a ese día sea que no quiere que muera antes es donde noel comenta que como había dicho que está como congelada que no se puede mover que a veces es el verdadero poder de la reina y es donde la reina comenta que la espada que hasta posee ya no la puede controlar pero dando ahora controlando hasta él se volverá la espada de antimagia y siendo su primera misión derrotar a sus amigos y con esa decisión de hasta ya transformado con el brazo derecho como de demonio y a punto de atacar sus amigos es donde acaba el pergamino 98 bueno una vez terminadas las reviews de lo que ha ocurrido los pergaminos habría que comentar un poco tendría que comentar sobre los puntos interesantes de estos dos pergaminos uff por donde empiezo es que por donde empiezo es que hay puntos muy interesantes para ver desde la transformación de hasta la magia de la bruja y hasta me ha parecido interesante lo de las piedras del reino del diamante uff no se para empezar pues desde el principio a ver como las piedras del diamante las piedras del diamante como comenté en una review pasada que pondré en cual era comenté un poco sobre las piedras que parecen un poco extrañas y ahora nos han comentado nos han dicho que esas dan como un dolor de cabeza es decir que es como que le mandan directamente al cerebro ahí algo para que lleven a cabo su misión ya comentó Radul que cuando se rompió ya se sentía como más aliviado es decir que esa piedra la hace concentrarse en el enemigo eso se centra en la misión sin importar lo que entonces si eso es así entonces lo de Mars fue uff pero bueno ese es un punto interesante que me ha parecido hablar un poco relacionado con las piedras del diamante pero ahora la transformación de esta madre mía lo primero que se haya juntado con el demonio eso ha sido muy interesante el demonio anterior donde el demonio le comenta primero que está desde siempre con él es decir que ella desde su nacimiento sabría que se iba a juntar con él es decir que hasta ella estaba predestinada para tener la antimagia por eso se van bien luego eso es el momento que dice que por fin tendré alguien que va a poder para llegar al mundo material es decir o tengo dos teorías o que ese demonio lleva mucho esperando y justo le toca hasta para que esté para poder o que ese demonio está envuelto o está junto a otros que tienen la antimagia y que ahora es la oportunidad de que alguien le use como puente para saltar en el mundo material y eso se puede resaltar esa teoría de que el demonio está juntado con otros cuando la reina nos dice que su primera su misión principal con hasta era saber si está aparentado con alguien específico pero quien es ese alguien quien es esa persona alguien que sabemos que tiene que saber controlar los fluidos de la antimagia ya que si no no la y que pudiese poseer esa esa espada que tiene es decir puede ser que sea otra tribu diferente la tribu más del demonio la tribu de la antimagia una como ya comenté hace un tiempo una tribu milenaria que tenga ese poder y justo está en la con su líder con alguien porque claro ya dice que a veces está empateado con una persona así que se conocen igual han tenido un encuentro entre alguien de la antimagia porque sabe lo que es la antimagia algo que pocos personajes de esta historia lo conocen así que ver un poco esa relación que tiene tanto hasta la antimagia y la reina bruja que también es también la transformación de hasta como es ese medio el brazo derecho todo envuelto y ese medio demonio eso es porque estaba realmente que está consciente o sea no ha sido apoderado por todo por la magia o sea que tiene algo especial que pueda retenerlo y claro se sabrá que cuando pierda el control en algún futuro si que se transformará entero pero estamos en el presente ahora nos centraremos en esto y ese poder le subirá seguro una velocidad una fuerza los físicos y encima ahora yo creo que podrá golpear con cualquier punto como antimagia no solo necesitará la espada si con cualquier punto y encima si crea esa sustancia negra al alrededor igual puede ayudarles puede ayudarle y luego está hablando de magia porque claro que es como lo toma hasta como su magia ya que aunque sea antimagia es una especie de magia que puede englobar todos pero sobre todas esas espadas misteriosas aún es también la magia de la reina bruja que es la sangre que creo no me di cuenta que la sangre sino saber que son leucocitos sangre aparte de que seguro que pueda controlar alguien toda la sangre y sacar la sangre interior vemos que la reina lo tiene todo planeado con esa sangre ahora mismo controla hasta porque porque la sangre que le ha metido por dentro está ahí relacionando pero la duda es si tiene la sangre va el dato la sangre en ello es decir hay sangres sabemos los de A positivo B menos menos positivo y así a 0 positivo que dependiendo que sea hay choque o no puede ser que las dos sangres tanto de la bruja y hasta estén coincidiendo o que da igual que sangre sea que pueda controlar a todos y por y por digo de esto porque ahora viene que creo yo que ocurrirá en el siguiente pergamino siguiente pergamino veremos que igual Vanessa o Noel puedan sacarse o se puedan liberar de esas cruces igual puede ser por ese contra tienen las dos sangres de una una por ser bruja o la otra por tener otro tipo distinto que dan rechazo y eso haga que se enfrenten a esas sangres y se libere pero bueno pero algunas veces creo que igual se liberarán una de ellas o las dos para enfrentarse contra esta igual como se vio en la portada porque el anterior pergamino la 96 tiene una portada de Noel puede ser que esa es la luz Noel tengo como un power up para ayudarle hasta a recuperar su postura puede ser el un gran espíritu que se la magia espiritual invoque a como dije hace ya algunas reviews también el hipocampo puede que use el espíritu o otra power up que ayude a sanar un poco hasta para luego si que si enfrentarse lo malo es que también aparte de Noel igual estará también ahí Vanessa y por fin veremos porque claro ahora me acuerdo Vanessa era muy importante para la reina pero si puede encontrar la sangre ¿por qué es tan importante? misterios hay que se duda pero yo creo que entre esas dos eran capaces de recuperar hasta por lo menos dejarla dejarlo cao para que después de que haya sido controlado por la reina dejarlo como desmayado para que ellas dos acaben con la reina bruja y así terminar la misión y recuperar ese más aquí y bueno ya creo que ya mucho tiempo ha pasado ya yo creo que lo dejamos aquí espero que os haya gustado y hasta otra mis jóvenes caberos que os haya gustado y ya no 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 no